Independientemente de correcciones puntuales, lo cierto es que la tendencia de los últimos meses en los títulos del Banco Santander sigue siendo claramente alcista. Prueba de ello lo tenemos en las seis velas semanales consecutivas, dibujando mínimos crecientes y cerrando además cada semana por encima de la anterior. Por abajo, por el lado de los soportes, el primero de ellos lo encontramos en los 6,20€ y lo cierto es que no se puede descartar una corrección hacia dicho nivel en el corto plazo dentro de lo que sería el típico movimiento en throwback o movimiento de apoyo. De todas formas, como ya sabrán, en la medida en que no tengamos una vela semanal que cierre por debajo de los mínimos de la vela semanal previa, seguiremos sin observar la menor señal de debilidad en la actual estructura de precios.